CUSTOM COMPACT Bueno, estamos haciendo la nota mientras que navegamos la novedad de 2013 de Astellero Custom, ¿correcto? Exactamente. ¿Este modelo pasa a sustituir a algún otro producto de la amplísima gama que ustedes tienen en este segmento? ¿O es algo que se incorpora? No, en realidad el Custom Compact es el tercer paso de la línea de productos que tiene el Astellero, ya que tiene 32 pies, o sea que después del Special saltamos al Custom Compact. Hablemos de las comodidades internas, por favor, y después de las comodidades externas. Es una embarcación acorde a la base del Special, lo cual se logra las mismas comodidades con un poco más de volumen. En particularidad tiene, nombremos un monoambiente, ya que no está compartimentado lo que sería el camarote principal con el salón. Luego, bueno, tiene su baño compartimentado completo muy amplio y una conejera en popa para dos personas, muy importante y de gran comodidad. Comodidades externas de la embarcación de origen. Bueno, como ves aquí, estamos compartiendo el copit con mesa incorporada para ocho personas, una timonera principal con todos sus accesorios y, bueno, como verás luego, el tema del techo rígido. Aporta, digamos, una solución en cuanto a cerramiento, en cuanto a comodidad. Es el único modelo de Custom que lo trae, ¿correcto? Exactamente. Está lanzado este año y, bueno, lo estamos acá probando y demostrándolo. ¿Cuál es el equipamiento de confort con el cual viene provisto de origen y, eventualmente, los opcionales que se podrían pedir? Bien. Lo que tiene de buena esta embarcación es que prácticamente se puede armar con todas las comodidades que uno desee, ya que tenemos la gran posibilidad de colocarle un grupo electrógeno y, acorde a eso, podemos equiparlo con todo lo que sería aires acondicionados, calefacción, microondas, LCD y, bueno, accesorios extras que hoy en día se pueden colocar. ¿Cuál es el tipo de confort con el techo rígido? En cuanto a lo que no vemos, pero que sentimos y recién estábamos navegando y yo comentaba la suavidad que tiene al cortar horas, el diseño del fondo de la embarcación. Sí, el diseño del fondo, que es la particularidad que tiene el astillero también, es que en base al tan exitoso fondo del Custom Special se ha desarrollado el Custom Compact. Hablame de la motorización mínima y máxima de la embarcación. ¿Cuál es la mínima con la cual ustedes consideran que la embarcación puede funcionar bien, la máxima y después qué es lo que recomienda la marca en particular? Mirá, depende el uso que uno le dé o lo quiera disfrutar, lo podés armar desde un 200 HP hasta un máximo de 300 caballos. ¿Y qué es lo que la marca sugiere como ideal? El promedio sería entre los 250 y 260 HP de promedio. En particular estábamos probando un D4 260 que realmente es una maravilla en cuanto a elementos que estábamos comentando sobre el avance de la marca Volvo, ¿correcto? Sí, justamente esta unidad está equipado con un Volvo 260 D4 de última generación, en el cual viene ya con unos adicionales y accesorios que, bueno, después si querés los podés nombrar tranquilamente. ¿Cuál es el segmento al cual Custom dirige este modelo, compadre? Está apuntado a una familia tipo con grandes invitados, digamos, porque el barco tiene la comodidad para no menos de 6 u 8 personas estar cómodos y disfrutar un día entero en el mismo. Correcto. Ale, garantía del producto y cómo están en este momento los plazos de entrega y de fabricación de esta embarcación? Mira, con respecto a la garantía siempre, de todos los equipamientos, tanto mecánicos como accesorios, es de un año total y de la embarcación de 3 años. El astillero siempre trabaja en producción constante, así que la entrega es prácticamente inmediata. Alejandro, quiero hacerte entrega de nuestro obsequio habitual, después de cada nota, que son unas gafas de Unión Pacific. Muchísimas gracias. Gracias a vos y ustedes no se vayan que en seguida estamos con los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. Con el lanzamiento del Compact Custom agranda su línea de embarcaciones dado que este producto no reemplaza a ningún otro de los que ya tienen en su catálogo. Comienzo dándoles las características generales. Tiene una eslora de 9,60 metros, una manga de 3,6 metros, puntal 1,5 metros, cala 65 centímetros, pata arriba. El peso son 5 toneladas, más equipamiento y motor, combustible, dos tanques de 200 litros, ubicados en ambas bandas e interconectados, agua potable de 180 litros, potencias permitidas desde 200, que es la mínima sugerida, hasta 300 HP, que es la máxima para la cual está habilitado. En materia de diseño exterior, hay dos puntos que me gustaría destacar. El techo rígido, que además de un factor estético, cumple un rol fundamental al momento de armar un cerramiento, minimizando la posibilidad de entrada de agua de lluvia. Por otra parte, la planchada de 1,30 metros sobre una manga de 3 metros, bueno, permite estivar cómodamente un bote auxiliar o una moto de agua. El interior, al estar definido en un único ambiente, transmite visualmente la verdadera dimensión de su volumen. Es luminoso y con muy buena ventilación. Paso a contarles nuestras impresiones de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con motor Volvo Penta D4 de 260 HP de potencia, con transmisión dentro-fuera, mediante pata Duoprop. Esta máquina de última generación incorpora algunas novedades, tales como display digital multidata, mando del acelerador con control de crucero y arranque mediante un dispositivo electrónico. Tiene una rápida salida a planeo, una buena actitud de navegación y buen comportamiento en presencia de oleaje moderado, como al que lo sometimos el día de la prueba. Veamos las velocidades. A 2.800 RPM, la velocidad promedio fue de 22 nudos. Al régimen máximo, de 3.600 vueltas, el GPS indicó 32 nudos. El consumo informado por la marca a potencia de crucero estaría entre los 18 y 22 nudos, según condiciones de carga y de navegación. Aún tomando los mayores registros, el Compact tiene una muy buena autonomía. Concluyendo, el Custom Compact llega para agrandar la familia de la marca, integrando una nueva embarcación en un segmento muy competitivo, pero en el cual tienen una importantísima participación.